Queremos colaborar con Vídeo Televisión en esa loable campaña que está haciendo para que el día 29 de mayo todos aportemos nuestro grano de arena llevando alimentos, cooperando de la manera que podamos a esa labor fantástica a favor del Grupo Rojas y del Banco de Alimentos de tal manera que esa labor de repartir el hambre la hagamos con cariño, con amor, con solidaridad entre todos los tinerifeños. Ánimo a Vídeo Televisión y ánimo a todos los oyentes, a todos los televidentes que pueden poner ese granito de arena.